¿Cuál ha sido la entrevista más compleja que ha hecho? ¿En televisión o en periodismo escrito? A ver, en periodismo escrito yo recuerdo una entrevista que no fue difícil desde el punto de vista de la dificultad de que te contestara, porque... No, sino que fue impactante. Fue una entrevista... Ya no recuerdo, creo que en el año 92, ponte tú, hubo principios del 93, a Miguel Steyr Reino, el Fanta. El Fanta era, a lo mejor, mucha gente que no se acuerda, el Fanta estaba en Putapeuco, creo que es el único civil que está... Creo que todavía está en Putapeuco, ya no recuerdo, pero estaba condenado por vía. Él fue uno de los criminales que mató a los tres dirigentes comunistas en el año 85. Entonces, él ya fue el primero en confesar. Y, de hecho, arrastró a varios de los otros que la pelearon, la pelearon durante años. Y había un gran periodista de tribunales del Mercurio, el chino Yunisich. ¿Ya? Ya mayor, bastante mayor, falleció él. Y me agarró buena, no sé por qué. Yo era reportero del Cuerpo D y de reportaje. Y él me agarró buena, entonces le ofrecieron a él. El abogado del Fanta lo ofreció y... El Fanta, de repente, sí, el primero que reconoce públicamente la estructura y... El degollamiento... Claro. Esto fue un caso tremendo. Sí, sí. Un caso tremendo. Además, el año 85, o sea, ya en la última etapa de la dictadura. Claro, estamos frescos. Un crimen, además, tan alevoso fue. Y negado durante años y años por carabineros. Bueno, entonces me la ofreció a mí y, bueno, yo obviamente súper interesado en hacerla. Y cuando tú te encuentras con un entrevistado que sabes que ha asesinado, por lo menos a una de esas tres personas, porque él fue el primero que agarró el corvo y fue y degolló a una de las víctimas. Entonces, cuando tú sabes eso, y cuando él te lo cuenta y te describe todo exactamente cómo fue, cómo llegó a formar parte de ese comando, a la DICOMCAR, cómo se pusieron de acuerdo, cómo escondieron las cosas, qué hicieron con ellos mientras los tenían secuestrados, y te lo está explicando como quien te habla de, no sé, de su plan de ISAPRE. Fue una receta. No, y bueno, hicimos esto. Entonces, se produce como una desconexión tan grande entre el nivel de maldad, de crueldad que puede contener un ser humano y el ser humano que uno ve. Uno nunca ve, finalmente, lo que puede haber dentro de esa alma y solo lo puede reconocer por los hechos. Entonces, enfrentarse y con ese contraste entre el ser humano y lo que él hizo, fue súper fuerte. Súper fuerte. Para mí esa ha sido la entrevista que personalmente más me ha impactado. Y en televisión hemos tenido, he tenido varias entrevistas difíciles, me acuerdo, bueno, con Piñera, me acuerdo en... ¿Con Piñera José o Piñera Sebastián? Piñera Sebastián. Con Piñera José no tenía el placer, fíjate. ¿Nunca lo va a entrevistarlo? No, si no, está muy poca entrevista. Sí, 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 me interesaría entrevistarlo, sí. Ahora, además, uno puede recoger la experiencia que han tenido otras en la entrevista. Exacto, además, además. Claro que no es un entrevistado fácil. Sí, la pregunta a José Manuel Otorga. Sí, claro.